Buenas amigos, la ruta de hoy la voy a hacer solo, pero empiezo fenomenal. Tengo a Río Frío a mis pies, el sonido de mi amigo los pájaros de fondo y una vegetación espectacular. El disfrute de hoy tiene pinta de ser total y absoluto, así que vamos a ello. Y ya veis por qué, porque la belleza del lugar es tremenda. Las sensaciones del comienzo de la ruta son brutales, el oxígeno del bueno por aquí es increíble. La belleza de la naturaleza está por todos lados. Y por aquí tengo un amigazo que está pasando el puente. Le voy a ayudar para que lo haga más rápido. Amigos, aquí te dejo, ¿vale? Te ahorra una hora de caminata. Esto es contacto directo con la naturaleza. Porque más pegada a mí, no la puedo tener. Y a este momento, ¿qué nombre le pondríais? Yo lo tengo muy claro. Pero os dejo que lo digáis vosotros. Con cuánta alegría viene el agua por la acequia. Y qué caída tan buena tiene. Esto es pura magia y fantasía. Un auténtico cuento de hadas. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Y mil veces guau, amigo. ¡Qué cascada! ¡Tan bonita! Y ahora en primera línea, como me gusta mostrarla siempre. Continúo en fantasía y sigo disfrutando de los buenos momentos que me sigue ofreciendo. Las lágrimas de felicidad del agua son inmensas. Y fijaros con la alegría que se incorporan al río. Y otra cascadita de las que nos llenan el alma de vida. Esta es una de las rutas que crean afición a la naturaleza y al senderismo. Porque es fácil. Con lo cual, idear para todas las familias. Incluso para los niños. Así que no te lo pienses y venidos por aquí. El río sigue llorando de alegría. Y me llena de felicidad. Porque esto es de una belleza superior. Bueno, amigos. Llegó el momento de la despedida. La ruta, como habéis visto, ha sido bonita, fácil. Y la naturaleza me volvió a cargar de energía de la buena. Ahí la tenéis, para vosotros. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!